Antes de conocerte yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Por eso no, no quiero seguir igual Aunque el diablo me traiga miles de tentaciones Yo no voy a dejar pa' me arrastrar Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Antes de conocerte yo muchas cosas hacía Pero ahora no, no quiero seguir igual Ahora quiero vivir, vivir en santidad Para agradarte a ti, mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso no, no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Oh mi Jesús, ayúdame a hacerte fiel Gracias, señor 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 Gracias, señor